Ah, hay un nuevo mapa de Call of Duty, debes jugarlo, no preguntes nada Ok muchachos, ¿saben de qué es hora en este momento? Call of Duty Ok muchachos, hoy estamos nuevamente en Call of Duty móvil Resulta, me han informado hace un par de minutos de que hay un nuevo mapa de zombies Todavía no hay disponible para todo el mundo No estoy seguro cuándo va a estar disponible para todos Lo estoy jugando de una manera, digamos, un poco clandestina Pero hay nuevo mapa de zombies, así que vamos a ver A ver, no estoy seguro si poner que llene la partida, yo creo que sí A ver si me topo con bots, no sé si puedo jugar con bots de compañeros O tiene que ser gente 100% real Me va a impresionar si encuentra a alguien, ¿eh? No, no encontró Bien, me va a tocar jugar solo, ¿ok? Quería buscar a alguien, a lo mejor se ponía más entretenido, pero ni modo Ok, ¿what? ¿Tiene cinemática esto? Ah, no, espere, no Tenía medio cinemática Bien, he configurado un poco ahorita el emulador para jugar esto, así que está... Está no del todo optimizado Probablemente manqué más, ok, porque yo soy muy bueno jugando esto, jaja Pero probablemente ahorita no, ¿eh? Ok Eh, no sé si tenemos un boss en este mapa, así como tenemos en el primer mapa de zombies Yo supongo que no, ¿eh? O sea, porque normalmente aparece una barra y dice que a las tantas rondas te vas a comer tal boss Y creo que aquí no hay, ¿eh? A ver, amiga ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Cómo te atreves? Si te pega un zombie en la ronda 1, bro, algo andas haciendo mal, ¿eh? Se los prometo, muchachos, se los prometo Oh, my God Oh, my God El apuntado lo tengo automático No lo he podido configurar de otra manera porque está medio raro Así que... Artux manco, ¿eh? Estoy listo, muchachos Estoy listo Ven, a ver, algo me dice Que no voy a aguantar mucho, ¿eh? Algo me dice que... De la ronda... De la ronda 5 no voy a pasar, muchachos Ven, estos headshots Estos headshots Que no le hacen nada A ver, balazo Balazo Son como 4 headshots O no da igual A ver, cambio de arma Yeah ¡Woo! A ver, amiga No te dejas la loca conmigo, ¿eh? No te dejas la loca conmigo Ronda 2 Esto se va a poner en serio, ¿eh? Y eso que vamos por la ronda 2 apenas Muchachos A ver, creo que es buena arma con la que estamos ahorita Esto me lo voy a llevar Pa' mi casa Pa' aguantar un poco más A ver, mijo No te me pongas de loca, ¿eh? ¿Cuándo son visón? Son 11, son 11 El espacio es muy pequeño, ¿eh? Me pone... Me pone un poco nervioso que el espacio sea muy pequeño No, ¿sabes qué? Paso, bro Paso, paso, paso Las primeras rondas son buenas ¿Eh? ¿What? No lo puedo No te la creo No te la creo ¡Ah, ya la pude comprar! Oh, my God Ok No problem, no problem, no problem Casi la cago Casi la cago en la ronda 3 Es que... Manco Artux Manco Quiero abrir, quiero abrir como... Eh... Un camino que me haga poder... Eh... Dar vueltas Lo necesito Y mejorar el arma, ¿ok? Porque está el culo esto Luego se ponen muy potentes los zombies Ya no se puede hacer nada, ¿eh? Quedan 4, quedan 4 No sé dónde está esto No me acuerdo ni cómo era la cosa esta para... Para poder mejorar Voy a intentar dejar vivo a uno Para poder revisar algunas cosas Todo bien, todo bien Todo bien, quedan 5 Ah, ok Esto, 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 esto Esto, 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 esto ¡Listo! Pra, 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 pra Ok, voy a dejar a uno Quiero abrir un poco más... Eh... Un par más de puertas, ¿eh? O sea, para ver más o menos por dónde irme O sea, como no conozco para nada el mapa O sea, es completamente distinto A ver, ¿qué puedo abrir? ¿Dónde puedo abrir? Esto es algo, ¿eh? Esto es algo que... Ahora, se marca en rojo Pero no sé qué hacer Bien hecho Artux máquina Shoot Shoot the oil drum What? What? Shoot the... No tengo idea, ¿eh? Shoot the oil drum A ver Hay varios, ¿eh? O sea, pero yo no estoy seguro A cuál se refiere que tengo que dispararle You must access from the darkness Oh my god Lo que me faltaba Lo que me faltaba Bien hecho Oh Oh, oh, oh No habíamos bajado, ¿eh? No habíamos bajado, muchachos Acérquense, desgraciados Uh, oh, oh, oh Te evaporaste, piruja No tengo balas No tengo balas No tengo balas Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Otra arma, please Mierda No debí cambiar la que tenía Fuck Bien, creo que ahorita Si puedo dar la vuelta Tranquilamente A todo esto Yeah, boy Eso lo voy a cambiar Paso de esta arma, bro Listo Listo, listo Esto se supone que me va a dar Otra de estas No, 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 no Esto, esto hace que tu arma sea más Increase the fighter No, perdí mi arma Soy un manco No me dio la misma Bueno, me dio mi misma arma Pero mejorada Ah Ok Excelente, Artux Perdiste el arma, ¿eh? Perdiste el arma Excelente Crack Máquina Demonios Voy a mejorar este animal Fuck Que te den Dame, dame, dame Oh, ahora sí, bro Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Men, qué asco Qué asco me doy Qué noob soy Oh, bro Así es mucho más fácil Muchísimo más fácil Era para esto Era obvio Es diferente en este mapa Cómo manejan las cosas Entendido, entendido Ok, quedan dos vivos Voy a intentar A ver si se puede mejorar Otra vez el arma Que no creo, ¿eh? O sea, a lo mejor sí se puede Pero va a costar Va a costar más dinero, ¿eh? O sea, es que es un poco obvio A ver A ver, a ver, a ver Ya, claro Cuesta siete mil No es tanto No es tanto Pero sí es más caro Igual ahí lo hago, ¿eh? O sea, con el último zombie Yep Sí lo hice, sí lo hice Get me mi arma Uh, uh Yeah, boy Oh, my God Espérate, espérate, espérate Se va a poner loco esto, ¿eh? Se va a poner loco, se va a poner loco Los voy a acomodar Para poder irles disparando Bien Next round, bro Ven, hemos llegado de milagro De milagro a esto ¿Cuánto me queda? ¿Cuántas balas? 40, ¿no? Hay que arreglar Hay que arreglar Ya me gustó esta, ¿eh? Creo que voy a cambiar No sé si cambiar O mejorar la que ya tengo La otra que ya tengo Oh, my God Nah, yo creo que no Oh, fuck What the fuck What? What? ¿Qué pedo? Itzy, bro Oh, my God Espérate, espérate, espérate Que se me ponen locos, ¿eh? No Ya te vi, ¿eh? Ya te vi, mujer Ya te vi Ya te vi, piruja Tranquis, muchachos Tranquis, tranquis, tranquis Lo tengo controlado Tiene que venir en fila Ok What? Mierda, 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 mierda Ya hacen demasiado daño, ¿eh? Ya esos golpes Están mamadísimos, ¿eh? Oh, shit Casi me muero Casi me muero Me la jugué al máximo ¿Qué? Shooting from the level Next door Stay in this damn place Really makes feel What? Ahora no me está diciendo, ¿eh? Algo importante probablemente Y me está valiendo madres Como siempre Oh, no Me voy a mejorar esta arma Al máximo de lo que da, ¿eh? Oh, shit Oh, my God Oh, ya valió madres Ya valió madres Ya valió madres Me encerré Ya me encerré Me encerré Me encerré Estoy bien Espérense Yeah, boy No aguantan ya ni un tiro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que ya está potentísima el arma ahorita All rewards claimant O sea, esto es todo lo que Esto es todo Oh, my God No, ya me están poniendo Me están poniendo más cosas, ¿eh? Me están poniendo más cosas raras A ver, los quiero ¡Wow! 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 ¿Qué pedo? What? A ver, son 34 Not bad Not bad, not bad, not bad No sé si puedo subirle más alarma todavía Me impresionaría si le puedo subir más todavía Hace 600 de daño, ¿eh, bro? 600, ¿eh? ¡Chinga la vida! ¡Chinga! No tengo idea de qué es eso ¿Se puede más? ¿En serio se puede más? ¿What? No es broma, ¿eh? No es broma que sí se puede más ¿Cómo que quedan dos? Yo veo tres ¿Uno? ¿What? Oh my God Me van a dar una espada láser para la siguiente ¡Cuatro! A ver, ¿cuánto vale la siguiente? De la 13.000 No es tanto ¡What! ¡Ula la, men! A ver, la voy a mejorar Una vez más Yo creo que no tiene límite, ¿eh? Creo yo que no tiene límite esto Nivel 5, men Esto te destroza O sea Te toco una bala de esto Y te desintegras, ¿eh? Oh my God Me hizo 900 de daño O sea ¿Qué puede contra esto? Nada ¿Qué puede contra esto?